Y hoy en este video te traigo 8 países que han ganado más veces la Copa América. Bienvenidos a un nuevo video en tu mundo aquí. Con el final de la Copa América 2021, tocas el repaso de la cantidad de veces que ha levantado cada selección el trofeo. Y en el puesto número 8 tenemos a Bolivia, con una Copa América ganada en el año 1963 y esta Copa América se llevó a cabo en Bolivia. En séptimo lugar tenemos a Colombia, con una Copa América ganada en el año 2001. Esta Copa América se llevó a cabo en Colombia. En el sexto lugar tenemos a Chile, con dos Copas América ganadas en el año 2015 y 2016. Estos torneos se llevaron a cabo en Chile y en Estados Unidos. En el quinto lugar tenemos a Perú, con dos Copas América ganadas en el año 1939 y 1975. Este torneo se llevó a cabo en Perú. En el cuarto lugar tenemos a Paraguay, con dos Copas América ganadas en el año 1953 y 1979. Esta Copa América se llevó a cabo en Perú. Brasil. La selección con más mundiales se ubica en el tercer ranque histórico de la Copa América, con nueve Copas Américas ganadas en el año 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 y su título campeón más reciente y su título campeón más reciente el del año 2019. Estos torneos se llevaron a cabo en Perú, Brasil, Bolivia, Paraguay y Venezuela. Argentina. La otra selección con más mundiales se ubica en el segundo ranking histórico de la Copa América, con 14 Copas América ganadas en los años 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1921 y 1993. Estos torneos se llevaron a cabo en Argentina, Perú, Chile y Ecuador. Uruguay. El rey del torneo hasta ahora se ubica en el puesto número 1, con 15 Copas Américas ganadas en los años 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987 y 1995. Y su último campeonato fue en el año 2011. Estos torneos se llevaron a cabo en Uruguay, Argentina, Chile, Perú y Ecuador. Y Argentina se convierte en el nuevo campeón de la Copa América 2021, completando así las 15 Copas y a su vez empatando a Uruguay. Este torneo se llevó a cabo en Brasil. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.